Ante las medidas migratorias del presidente Trump, no solo regresan a México jóvenes deportados, también lo hacen algunos autorrepatriados, como Kevin, quien emigró a los cinco años junto con su mamá hacia Colorado en busca de un mejor futuro. Pero en enero pasado decidió volver y explorar nuevas oportunidades. No me arrepiento hasta ahorita y la verdad estoy viendo que en México también hay sueños. Una universidad en Monterrey le otorgó una beca para estudiar creación e innovación de empresas, por lo que renunció a su estatus DACA, el programa de acción diferida de 2012 para los llegados en la infancia que lo protegía temporalmente de la deportación. A pesar de que sí puedes obtener trabajo, licencia de manejar, estudiar, llegué al punto donde para mí vivir es viajar y me sentía como un prisionero, que me digan no puedes salir de estas fronteras. Carlos llegó a Eastlake, California de la mano de su mamá a los cinco años para empezar una nueva vida. Ahora con 36 y 4 hijos volvió a México con dos de ellos, pues el temor no lo dejaba vivir. Y iba a llegar el tiempo que me iban a separar, especialmente con todo lo que está pasando con Trump. Ellos son dos de los 30 jóvenes binacionales líderes en su comunidad que participaron en la primera sesión del Consejo Juvenil Binacional de Uniting Dreams, algunos desde la Ciudad de México y otros virtualmente desde diferentes partes de Estados Unidos. Allí analizaron sus necesidades y oportunidades en cuanto a educación. Ven a la educación como la herramienta más importante en la inserción, en el empoderamiento y en la vinculación. Estos jóvenes retornados conocen de primera mano los retos de volver, entre ellos el shock emocional de perderlo todo, la discriminación social e incluso la barrera del español. Pero hay muchas historias iguales y hay que abrirles puertas porque vienen muchos más detrás de nosotros. Estos foros buscan crear políticas públicas a la medida de los llamados Dreamers que se conviertan en casos reales. El Consejo de Juventudes Binacionales Uniting Dreams volverá a sesionar dentro de dos meses para abordar el tema de la reinserción laboral. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.